Misión de Vida Records Misión de Vida Records Algo increíble sobrenatural Que sobrepasa todo entendimiento racional Es algo que no se puede explicar Más que ser espiritual Desperté y no entendía nada Y me miré al espejo y me di cuenta Que era el milagro que mi corazón anhelaba Desperté y no entendía nada Y me miré al espejo y me di cuenta Que era el milagro que mi corazón anhelaba Es que a un otro millón no fue de casualidad Si no se mueve una hoja, si no por su voluntad Sé que fui la bendición, la primera de mamá Que la vida es un regalo solo por estar acá Con salud pa' vivir la vida Todo abajo cambias pa' arriba Como barco a la deriva Con la luz de tu faro me trajiste hasta la orilla Para gozar de tanta maravilla Las cosas difíciles volverlas sencilla El milagro fui yo, el milagro en la vida El milagro solo mostrando la salida Desperté y no entendía nada Y me miré al espejo y me di cuenta Que era el milagro que mi corazón anhelaba Desperté y no entendía nada Y me miré al espejo y me di cuenta Que era el milagro que mi corazón anhelaba Y me despierto mirando hacia el cielo Y sintiendo como los pies me despegan del suelo En medio del quebranto me diste consuelo Y es por tu reflejo lo que anhelo Cambiaste por dentro el modelo Dándome alegría en tiempos de duelo En la imagen perfecta no tengo gemelo Y como paloma emprendo el vuelo Tú me dibujaste con colores de tu tinta Sangre fue como me amaste A este corazón Algo increíble sobrenatural Que sobrepasa todo entendimiento racional Es algo que no se puede explicar Más que ser espiritual Y desperté y no entendía nada Y me miré al espejo y me di cuenta Que era el milagro que mi corazón anhelaba Desperté y no entendía nada Y me miré al espejo y me di cuenta Que era el milagro que mi corazón anhelaba Y me miré al espejo y me di cuenta